y que la calle mi gente aquí guayne sosa de nuevo con todos ustedes andamos en medellín marchando un rato estamos con el pana mío andrés morizal faro usuriaca más conocido en las redes sociales como hablame menor de todo aspira bueno yo nací en un pueblo que se llama puerto tejada que queda como a cinco o diez minutos de cali pero cuando yo tenía como 23 años no yo para cali pero yo me considero que soy caleño pero antes de todo esto la cuestión de los vídeos a que se dedicaba a hablarme menor hoy papi yo que no hacía literal a mí lo único que me faltó fue al culo yo fui taxista yo fui trabajé la rusa por la rusa trabajé un día no más porque caícito me da un yeyo yo también trabajaba un solo día no me dio hacía show de stripper ah ok pero en base de hombres bueno en una ocasión me tocó bailar en un sitio de hombres ok pero pero los hombres son mucho más respetuosos que las mujeres justo cuando yo empecé el proyecto estaba trabajaba como instructor en un gimnasio ok curiosidad esa vaina desde el estriper cómo llegas a ese mundo del estriper y de quien te papi todo empezó porque en el gimnasio que yo iba pilló un man así grandísimo y imagino que era gay bueno hasta donde yo me di cuenta no él entrenaba en el gimnasio que yo entrenaba una vez yo viendo facebook lo pilló a él ahí bailando yo como la vuelta para yo bailar en eso pues yo no estaba tan grande pero si estaba rayado definido ok no papi que yo estaba en contacto de una gente a una gente más explotadora que lo pagaban por el por el show 100.000 y uno le dan 50.000 y llegan con la otra mitad 50-50 la literación eran explotadores y esa cuestión así dicho cuántos shows son por por noche no no será uno a veces en la semana ni salía y eso como cuando uno va a los clubes de mujeres verdad que a veces las mujeres llegan y le hacen un show privado a uno por una botella algo así si era algo así bueno en sí yo también trabajé en un sitio que era solo para mujeres las mujeres decían que era un puteadero de mujeres pero en realidad no era un puteadero de mujeres absolutamente con nadie y simplemente bailar las mujeres pasaban el rato uno bailaba obviamente que nos faltaba la traía que ponte les pasaba la mano pero ya pero cómo llegas a esto de la creación de contenido era te quería ser actor cuando pequeño no 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 yo siempre fui muy extrovertido siempre siempre toda la vida ok yo trabajaba en un gimnasio el cual quedaba en un segundo piso y en el primer piso de una peluquería que llamaba la fama más peluquería muy famosa en su tiempo que eran las de ñejo así llegó a la zona de ñejo entonces ahí mantenía mucho el negro está claro mantenía mucho la monaguisa y yo empecé a consumir el contenido de ellos y de varias personas más que hacían contenido en su momento y yo yo lo puedo hacer ok se me sale orgánico yo toda la vida ha sido un payaso y empecé con el proyecto hice un bueno con el negro casi no grave si manteníamos juntos pero casi no grabamos pero con la que sí más grave fue con con la monaguisa pero cuando grabamos era la mayoría eran ideas mías y ahí empezó todo y la escribiera o sea no escribe solamente voy a hacer esto y esto y esto cuando yo recién es que yo soy muy obsesionado con las cosas en el sentido es que cuando yo quiero algo lo quiero ya 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 obviamente que yo estaba en años luz a donde yo estaba en ese momento cuando recién arranqué la te pasé de cambio si estamos caminando salimos a caminar el barrio del menor un gueto muy peligroso un gueto muy peligroso pero no va a hacer nada yo era muy obsesionado en el sentido de que yo quiero algo lo quiero entonces yo le meto todo el empeño porque yo todos los días publicaba todos los días que yo no publicaba me enfermaba o sea yo creo que esa fue el a raíz de eso fue que la página y todavía sigue siendo así porque ayer que te estaba viendo pero de repente bueno frenate y vamos a tomar una cerveza sí 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 soy una persona es que mi responsabilidad es muy grande ya cuando no tienes hijos ya el pensamiento le cambia a uno no soy conformista es un ejemplo si hoy me hago un millón hablando hipotéticamente no van a pensar que yo diariamente me hago un millón que eso es complicado si me hago un millón mañana me quiero hacer dos así me vuelvo así como muy ok ya te entiendo por eso no hay y fíjate que mucha gente critican eso porque sea lo que sea en la red hemos visto que ha tenido un cambio quiero que tú le explique a muchas personas que esto de las redes si da para uno estar cómodo porque mucha gente piensa que como te ven de un día para otro un estilo de vida diferente está lavando porque yo leí en los comentarios no siempre dicen eso no sólo no sólo de este pechito de influenciadores miren lo que pasa es que hay mucha gente que no comprende que todo evoluciona y la evolución de las redes sociales es la televisión anteriormente a usted pagar anteriormente una publicidad en la televisión era imposible esa hoy en día depende como usted lo no tanto los seguidores no la interacción de su página depende la interacción de su página si la interacción de su página es alta pues así mismo le van a pagar yo personalmente trabajo directamente con facebook que por mil reproducciones depende como tenga el rpm pero eso ya ya no lo muestran nosotros prácticamente ya no está pero por mil reproducciones le pagan una cantidad de dinero a uno monetizadas no monetizadas exactamente entonces ahí está bien ahora si usted una persona que trabaja en las redes y organiza bien su dinero puede tener un buen estilo de vida entonces no estén juzgando porque hay mucha gente que dice búscate un trabajo que vago si no yo leía muchos comentar pero más que todo la gente adulta la gente que no sabe cómo funciona las redes sociales y nada pues yo no le coloco cuidado pues todo el mundo tiene derecho a pensar lo que le dé la gana así tiene como ya casi dos años por ahí puede decir que ya no hace contenido que no sea familiar porque esa decisión porque a raíz de la pandemia todo eso pasó prácticamente hace como cuatro años más o menos a raíz de la pandemia porque cuando cae la pandemia yo grababa con muchos influenciadores no quiere decir que yo no le hable con ellos no obviamente que yo lo contó pero ya en ese entonces mantenía mucho con creepy con davy con jordan con el vi que hacíamos mucho contenido juntos pero cuando cayó la pandemia nosotros no podíamos salir o sea nos tocaba que están en la casa y en ese entonces pues yo mire para un lado y tenía a mi espareja y para el otro tenía a mi hijo que ya lo ha metido en los vídeos los vídeos con eran 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 éxitosos los con mi hijo entonces pues yo le dije a mi espareja pues le tocó salir en los vídeos porque ya no quería ok le tocó sí o sí y empecé el proyecto con ella hicimos el primer vídeo y dejó muy bien el segundo vídeo uso le fue súper bien y el tercero es re viral yo para qué voy a buscar yo tengo la empresa aquí en mi casa ya no salgo más no yo no salgo más el contenido con familiar mero contenido familiar obviamente que yo tengo otras cuentas que hago contenido aparte porque uno no sabe lo que pueda pasar mira lo que pasó con ella en ese momento estamos separados bueno vamos a ir de una vez se separa con lucecita después que vienen de un proceso bueno de los vídeos popularidad que los daños dinero no no yo no creo yo creo que nos dañó fue la monotonía era de 16 años que 16 años es complicado mucha gente yo leí en páginas de que creen que saben de tu vida de páginas de cali que ya eso siempre se ha repetido entre ustedes y que porque tú eres un patán y con ella y las golpes y cuestión a no solamente que yo le daba golpes también es respetable un acuerdo mutuo si nos sentamos lo dialogamos que era mejor a las cosas así por el bien de los hijos pero estamos conviviendo en el mismo hogar y mucha gente piensa que es mentira que porque conmigo en el mismo hogar yo le digo mi mamita y mi papito por parte de papá convivieron prácticamente toda la vida separados y vivían en la misma casa si no hay la casa de tu vida una casa grande yo estaba ahí he visto ya presenciado la cuestión y por los hijos bueno uno hace todo tiene pareja actualmente no mira yo lo último que pienso en este momento es conseguir una pareja estoy enfocado en mis hijos porque yo sé que me sirve el día de mañana se me van a ir de mi lado porque van a conseguir su hogar su pareja y van a ser su familia y se van a ir de mi lado eso lo tengo clarísimo pero no me importa prefiero sentir ese dolor que sentir de pronto el dolor de otra persona que me haga una traición hay una curiosidad yo tengo ustedes ahora están viviendo juntos por los niños en cuestión de cualquiera de los dos consiguen pareja como se hace mira que hay comodidad no yo ya estaba pensando en eso no sé que sentarnos a hablar con ella porque yo sé que ya no le va a gustar que yo lleve mi nueva pareja a la casa y obviamente que a mí tampoco me va a gustar que ya que está en la sala y por la ventana no 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 yo sé quién es no sé ese no yo de mi mamá no no me va a gustar no yo creo que cuando pase eso yo creo que cada uno coge su rumbo tú crees que daría un celito un celo o una rabia de falta de respeto y la verdad pero celos y como de falta de respeto pero como que no hay no pero como que no hay porque porque ya no tenemos nada pero como que sí porque eso era mío y como así pero uno ya tiene que madurar y pero no la de la vieja y en la casa no en la casa no por el respeto no tanto de ella y mío y no de los niños entonces ya tendrían que buscar un rumbo porque yo creo que es un momento que va a pasar sí sí yo sé que va a pasar o arreglan o pasa la regla está complicado pero bueno pero tú te dejas llevar de los comentarios no no mira que no 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 si no dejas llevar de los comentarios no no me muere loco la verdad de ninguna especie nada afecta nada no le colocó cuidado a mí me afectan siempre y cuando el comentario venga a una persona demasiado cercana puede ser un amigo o en su defecto de un familiar demasiado cercano fíjate que por eso cuando salió lo de lo de lucecita yo decidí no opinar cuando no yo no decía nada porque imagínate nosotros estamos muy cercanos entonces no sé cualquier cosita puede hacer a la mitad no porque mucha gente puede decir patos como decimos en cali y matos que no saben en realidad qué pasó ni qué pasa abajo de las cobijas entre nosotros empiezan a opinar como si ellos estudian la vida perfecta exacto pero yo no le coloco cuidado a eso pues qué opinas que van a hacer plata pues papi haga plata para costilla de nosotros no pasa nada yo sé que es camilla bro que es lo más sorprendente que ahora que tienes otro estilo de vida que ha llegado a tener que tú dices yo no pensé o si lo planeé tener esto yo pensaba que me iba a ir bien pero no a tal punto donde estamos en estos momentos yo me imaginaba bacano tener eso tenerlo un apartamento pero pero jamás me imaginé estar viviendo la vida que estoy viviendo hoy porque en realidad una vida que iba por tener años atrás estoy hablando de más o menos colocarle unos cuatro o cinco años atrás soñaba con tener esta vida que tengo hoy por ok bro consejo así para los nuevos creadores constancia constancia es lo único constancia y no le colocan que va a las críticas porque cuando yo empecé este proyecto muchos de mis amigos se me reían y hoy en día sacan pecho diciendo que yo mis amigos sí 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 después dicen que uno es un agrandado que uno no va pero es que usted apoya el proyecto el proceso desde el principio no es cierto entonces no tengo atribuciones donde no las tienen curiosidad que leí en los comentarios cuestión es el cambio de ciudad estabas en cali ahora en medellín a qué se debe en verdad mucha gente habló muchas cosas entre eso está lo que te digo del lavado que ese es que un man de medirle está lavándole a un capo de medellín que en cali no lo quiere no 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 mira gracias a mí en cali bueno obviamente que como a todas a todas personas a todas personas pues siempre van a hacer van a ver hate en todo pues critican a cristiano ronaldo critican a leonel messi critican a jesucristo critican a jesucristo se critican a todo el mundo pues obviamente clara criticar a uno que porque me viene para esta zona antioqueña porque yo siempre venía para medellín en esta zona así a grabar y esta zona es sabrosa para grabar y una vez le propuse a mi ex pareja de ella me dijo listo vámonos tomó la decisión de venirnos y ya vamos vamos a cumplir un año por acá yo personalmente estoy demasiado amañado no me quiero verte por acá aunque mantengo en cali no porque me hace falta la tierra no tengo día que haya desesperado allá pero fue solamente por eso por trabajo y por trabajo por trabajo que la gente no se deja llevar y a veces uno se convence de los comentarios como que están poniendo a dudar porque la gente no conviene con uno entonces pero debería trabajando en cuestiones así como la plataforma como netflix lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a un ritmo de vida que yo me mando en el sentido de las creaciones del contenido entonces al trabajar bueno sería chimba porque tengo que no sería chimba pero 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 es que a esas personas les toca irse prácticamente todo un día desde las digamos seis de la mañana y llegar a la casa de horario que es lo que no nos gusta entonces uno ya está acostumbrado a otro estilo de vida por los hijos entonces yo creo que yo creo que no aunque no me disgustaría hacer un papel de un traqueto bien hijo de madre no pero ahora si no te atreves hacerlo para netflix no te atrevería a hacer tu propia producción pues una serie eso sí sería buena porque todas las regalías serían para este pechito claro porque yo digo también otra cosa que no me gusta mucho desde el cambio ahora de lo de la creación de contenido y entre eso está tú porque tú era uno de esos buenos que hacían buen contenido de actuación y comedia que no me gusta ahora que dejaron mucho esa esa parte de la actuación ya no hacen los es que ya no lo que pasa es que un ejemplo yo hace un sketch y te dejaba ejemplo hablando hipotéticamente 100 dólares ok el proceso es un vídeo como contando una historia familiar que la gente siente identificada y te deja mil dólares vos qué haces yo me voy a mandar a los mil ya te respondí o sea de cierta manera con la culpa del público es que uno sabe cuando corren los vídeos porquería por decirlo así es culpa del público claro pues si uno hace lo que la gente le gusta es que la gente no sabe que eso le tiran le tiran a la página le tiran a uno como que es lo que le gusta a la gente ok la recomendación entonces pues uno tiene que hacer lo que le gusta a la gente no lo que le gusta a uno lamentablemente tú quisiera hacer skate obvio y me encanta hacer el skate de morboso todas esas cosas a mí me encanta me fascina pero no se puede porque no las puedo monetizar yo pierdo mi tiempo ahí y pierdo plata y por lo más importante tiempo bueno mi hermano bueno gracias por compartir con nosotros aquí gracias por recibirme en tu casa ayer que estoy ayer en la casa menor comiendo de cachete ya sabes todo el que tenga algún problema y no tengo hotel en medellín puede venir a la casa menor que hay la mano gracias por compartir no sé un mensaje para las personas que siguen mi página y bueno no un saludito ahí para toda la gente que sigue la página del güey ahí que la vacilen que la gocen que es muy bueno ya tú sabes estamos activos comparte darle like estamos relajados